¿Cuál es el próximo capítulo del drama de Miguel Ortega? Está en nuestros estudios, pero con él no necesariamente vamos a hablar del pasado, sino que parafraseando a ese luchador, Bill Goldberg, cuando decía Who's Next? En este caso, podríamos decir Who's Next. Miguel, nosotros en un análisis que hicimos, el equipo de producción, de lo que tú planteaste, que fuiste viral por varios días, caímos en cuenta de que había un tema psicológico tuyo con Luis Abinader, que tenía que ver con, estrictamente, el tema de las maestrías de ceremonia. En lo particular, tengo la convicción de que humanamente tú anhelabas ser el maestro de ceremonias del presidente y que al ver que esto no iba a ser posible, pues, digamos, fue como que la gota que derramó la copa, como se dice. Háblanos de eso. Realmente no es así. Y lo voy a decir por primera vez, porque sé de tu profesionalidad y es el objetivo, tener las cosas que son primicias. Yo no anhelaba ser maestro de ceremonia de la presidencia. Yo anhelaba que ellos cumplieran lo que me prometieron antes de yo dar el paso. Ellos me prometieron que yo iba a dirigir la CER TV, Canal 4, y no cumplieron con esa parte. Pusieron a Nelson Marte, que es un periodista de vieja data, que había sido director del Canal 4, y todo el proyecto que yo había preparado, que se lo llevé, para relanzar el Canal 4, todo eso se cayó. Nosotros en el Canal 4 íbamos a hacer lo que es Caracol en Colombia. Si ellos hubiesen cumplido con esa parte, en la República Dominicana yo te garantizo que no hubiese visto un solo de los merengueros, de los artistas, de los humoristas, de los comunicadores que estuvieran pasando trabajo. Tú me vas a preguntar por qué. Porque el proyecto que yo tenía era que íbamos a hacer series, películas, novelas, programas en vivos, reality show. Íbamos a relanzar junto con todo lo que estaba pasando en el Palacio Nacional, para llevar una mayor comunicación fluida a la sociedad, que es lo que más le ha faltado a los políticos dominicanos, que no tienen ese contacto ni la comunicación que manda de un presidente al pueblo. Te pongo el caso de Andrés López Obrador en México, que todos los días tiene una rueda de prensa a las 7 de la mañana. Es el presidente más abierto que he visto en los últimos años. A diario se comunica. En la Casa Blanca es diferente, pero una vez a la semana, el presidente se comunica con los medios de comunicación y con el pueblo. Aquí en la República Dominicana no es así. Recuérdate que Danilo duró aproximadamente dos años sin hablar, violentando todos los procesos legales. Entonces, eso era lo que yo quería dinamizar. Para que yo me estuviera tranquilo, me pusieron en radiotelevisión educativa y me dijeron del proyecto de las clases a distancia que era muy necesario. Y me explicaron, nosotros te necesitamos a ti porque tú conoces esa parte. Y vamos a esperar dos años. A partir de dos años, entonces tú vas a entrar a lo que nosotros te ofrecimos. Pero, ¿quién toma la iniciativa de hablar de a ti de ser TV? Es un asunto de que tú dices, bueno, mire, presidente, yo me sentiría cómodo haciendo esto aquí. ¿O es el equipo del presidente quien te ofrece eso de entrada? A mí me ofrecieron de todo, hermano. Recuerda, yo dije, yo estaba en Estados Unidos. Ya yo me iba a radicar en Estados Unidos. Iba a empezar mis trámites para quedarme en los Estados Unidos. Y ellos mandaron tres emisarios. El primer emisario que habló conmigo para eso fue Francisco Camacho, ministro hoy de deporte. Recuérdate que yo practico taekwondo desde los nueve años. El hombre que duró un año para descubrir una nominilla. Entonces, ahí, él habló conmigo. Enviaron al profesor Rafael Santos a Estados Unidos. A través de una prima mía que es diputada ahora. Claro, ella no era diputada en ese momento, pero luego ganó las elecciones y es diputada actual. El profesor Rafael Santos, que es el director de Infotet. Él habló conmigo, pero él no me logró convencer. Y me dijo, va a venir aquí el jefe de campaña. En un tiempo prudente. Como a los 16 días, más o menos, fue Roberto Furcal a reunirse conmigo. Como jefe de campaña de Luis. Y me hablaron del proyecto de Luis Abinadel. Antes de eso, yo me había encontrado con Luis Abinadel en un restaurante. Y luego me encontré con él en el aeropuerto de las Américas. Cuando yo iba para Estados Unidos y ahí nos saludamos y intercambiamos palabras. Parece que ahí fue que él se interesó de que yo trabajara con él. Pero un momento, Miguel. Porque aquí hay algo. Tú tuviste inconvenientes con Danilo Medina. Con Roberto Rodríguez Marchena. Tuviste inconvenientes con Leonel Fernández. No. No crees tú que esto, visto a futuro, ¿qué pasó con Leonel? Vamos a ver. No, nada. Breve. Absolutamente. Porque fuiste el zigzag hacia Danilo Medina. No. ¿Cómo se dio ese crossover entonces? Exacto. Esa es la información. Bueno. Porque era una guerra que tú estabas con Dios o con el diablo. Sí. Vamos a ver, dime. Mira, cuando fue el equipo completo, yo era del equipo de Leonel. Y cuando pasé, o sea, yo no pasé al equipo de Danilo. Yo me quedé con el equipo de Leonel apoyando a Danilo. Pero el equipo de Leonel no quería trabajar con Danilo. Ninguno. Ninguno quería trabajar con Danilo. No era yo solo. Pero algo hiciste tú que llevó a que Marchena te prometiera algo. No, Marchena nunca. Yo tuve intercambio con Marchena. Marchena sí fue el que me entregó el decreto donde me estaban detitiviendo. Esa fue la única participación de Marchena. Ahí fue que dijiste que Marchena te dijo que la soga tenía que romperse por lo más flojo. Y yo era lo más flojo. Pero había, antes de eso. Esas fueron sus palabras de consolación. La soga se rompe por lo más flojo y tú eres lo más flojo. Por lo más fino y tú eres lo más fino. Eso fue así. ¿Cuántos sentimientos de empatía? En las reuniones, antes de nosotros pasar, el equipo de Leonel, en ese entonces, de pasar a apoyar a Danilo, hacíamos reuniones. Y yo siempre tenía la disyuntiva que yo apoyaba a cualquiera menos a Danilo. Y eso le llegó porque uno de los que estaba en el equipo, que tenemos nombre y apellido, y es muy amigo mío, sin querer. Después me dijo que fue sin querer, que él le dijo que yo tenía esa posición a Danilo, de que yo no lo quería apoyar. Y Danilo, desde que llegó, lo primero que hizo fue que me quitó mi puesto de trabajo. ¿Te quitó? Sí, él me quitó el puesto. Pero ahí no había problema, porque después de eso yo duré dos años más tranquilo. Pero empezaron a bloquearme y yo no podía ni tener un programa, nada, porque todo se me hacía imposible. Al final yo no apoyaba la ley del aborto que él metió, que metió Rodríguez Marchena, porque su esposa pertenece a un organismo ONG que apoya ese tipo de cosas. Entonces ahí yo no estaba de acuerdo. Hice un programa en el Canal 4 donde fueron todos los pastores de la República Dominicana, Ezequiel Molina, Santiago Ponciano, Luis Reyes, el pastor Dio Astacio. Pero todos los pastores del país estuvieron ahí y ellos hicieron una manifestación pública en el Canal 4. Al sábado siguiente ellos violentaron el contrato que yo tenía con el Canal 4 y me sacaron del aire. Acuérdate que tú tienes una inversión, por ejemplo, ese cicrograma cuesta dinero, esas luces cuesta dinero, estos micrófonos que tú tienes aquí cuesta dinero. Cada uno de los técnicos que trabajan contigo cuestan dinero. Tú tienes una inversión. Si alguien viene y te quita eso ahora mismo, ¿qué tú crees que puede pasar? Eso me hicieron a mí. Y ahí es que yo hago mi posición defendiendo mis derechos. Pero tú terminaste encadenado. Defendiendo mis derechos. ¿Dónde te encadenaste? En el Palacio Nacional. Sí, yo sé que fue el Palacio. En el Palacio Nacional. ¿Cómo te llega la idea a la cabeza de encadenarte en el Palacio? Lo que pasa es que yo soy repentista. A mí me llegan las cosas. Ah, porque eso fue de repente. Fue de repente, porque no entendí. Sí, cuando lo que tú decías ahorita. Más peligroso todavía. Si de repente es más peligroso. Sí, porque es una cuestión. Es un choque psicológico. Tú tienes razón en esa parte. Porque son cosas que tú no entiendes. Y cuando tú no entiendes, entonces ameritan cosas que ellos no entiendan. Y cuando te encadenaste en el Palacio, de casualidad, ¿no salió Marchena? Ay, no, no salió ese día. No salió. No salió. Continúe. Entonces, las acciones que uno hace rápido son psicológicas. Porque es un choque. Hay cosas que tú no dices, pero ¿por qué ese señor hace eso? Si yo lo estoy haciendo correctamente. Déjame decirte algo, Miguel. O sea, tú esperas, tú entiendes que después de esto, alguna persona te va a dar trabajo en República Dominicana. O sea, yo no necesito que me den trabajo. Yo lo único que necesito es que me dejen producir así como estás produciendo tú. A ti te está yendo muy bien con tus canales de YouTube. Tienes varios y están produciendo. Eso significa que yo puedo hacer porque lo que tú eres es lo que yo soy. Lo único que tú tienes 39 años de edad. Yo tengo 36 años trabajando en los medios de comunicación. Es un tiempo. O sea, cuando yo empecé, tú tenías 3 años de edad. Es mucho trabajo que yo quisiera retomar y lograr por lo menos el 10% de lo que tú estás logrando. Si Luis Abinader, algún contacto contigo en lo adelante, quizás buscando un bajadero con todo esto, ¿tú estarías abierto, dispuesto a encauzar las aguas? Yo no tengo un problema. Eso sería un buen mensaje a la sociedad. Porque si él me maltrata a mí, él va a maltratar las bases. Y las bases están atentos a mi tema. ¿Por qué? Por eso se convirtió en viral. Porque las bases empezaron a identificarse y cada una de las personas a decir sus problemas. De ahora yo en adelante, yo me voy a convertir en la voz de las bases. Que la gente me diga su problema y yo lo voy a decir más para adelante hasta que se les resuelva su problema. Si no ocurriese eso, ¿te vislumbras en el futuro inmediato como opositor a Luis Abinader? Sí. Eso es así. ¿Qué debe temer Luis Abinader de Miguel Ortega? Él no debe temer nada. Es lo único que ellos tienen que hacerlo. Porque Roberto, yo me imagino que va a ser jefe de campaña. Ellos lo que tienen es que hacerlo bien. Si no lo hacen bien, me van a tener de frente. Eso es tan sencillo como eso. Son muchos temas que ellos tienen que amarrar. Y no puedo quitarle responsabilidad ni a uno ni a otro. Ellos se comprometieron conmigo y ellos tienen que cumplir. Si no cumplen, bueno, pues yo lo único que voy a hacer es lo que sé hacer. ¿Hay tiempo para cumplir todavía? Muchísimo tiempo. Ellos tienen tres años. No, tres años no. Dos años. Y algo. Y algo. Y once meses. Dos años y once meses tienen. O sea, que no es una causa perdida todavía el asunto. Ni la causa del pueblo. Te lo pregunto porque tú hiciste las pastas con Gómez Díaz. Y yo recuerdo que tu pleito con Gómez Díaz fue un asunto feo. Ni tan feo. No, no, eso fue un pleito de padre a hijo. Él decía que yo era su hijo malcriado. Lo que pasa es que la gente siempre... Yo me veo muy fácil y me veo como simple. Y la gente entonces me asume como tal. Y se le olvida el tipo de persona que uno es. ¿Qué tipo de persona eres? Una persona que no lo tolera lo mal hecho. Miguel, espérate, espérate, espérate. Porque cuando yo escuché tu relato, si yo me paro ahora mismo tomándote la palabra de lo que tú dijiste y te doy un manotazo en el pecho, yo en menos de un minuto tengo un par de huesos rotos. No, oye, simplemente tú levantando el brazo. En una actitud de nosotros. Espérate. Oye, mira, nada más yo haciendo ese movimiento. Yo hago mucho así, yo hago mucho así, Miguel. No, pero si tú estás discutiendo conmigo, tú tienes que mantenerte lejos. Porque si yo veo que tú me haces así y se te está grabando un video donde tú me estás manoteando y yo lo que estoy haciendo es una defensa, ¿qué tú crees que puede pasar? Porque yo lo que pensé, bueno, la noticia iba a ser... Ah, no, ya yo estuviera preso en Najayo. Pero es que yo creo que tú tienes que ser consciente y tienes que tener la sabiduría de vida para entender que la gente ahora de poder te va a ver como una bomba de tiempo. No, el que cumple no. El sinvergüenza sí, el que no cumple. Pero Miguel, espérate. En política, el político dominicano, por Dios mío, yo particularmente no tengo el más mínimo respeto por la palabra de un político. Y menos si es dominicano. No, pero hay que darle oportunidad a mucha gente. Por ejemplo, yo he trabajado con gente que cumple. Y yo, por ejemplo, te puedo decir el caso de Guillermo Moreno. A mí me gustaría ver a Guillermo Moreno, que el pueblo le dé la oportunidad, a ver qué trae. Porque yo creo que Guillermo Moreno es un tipo honesto y es un tipo que ha sido coherente en su comportamiento. Él sí te entregaría radio, televisión dominicana en las manos. No, porque ya ese es un tiempo pasado. No sé lo que él haría. Solamente te estoy diciendo, porque así mismo a mí me gustaría ver a Carolina. ¿Qué te parece? ¿Carolina Mejía pudiera ser la primera mujer presidenta de la República Dominicana? Bueno, está compitiendo porque está Faride, estaría la misma Margarita. El mismo caso de Faride. Aunque yo no estoy de acuerdo en muchas posiciones de ella, porque yo no tengo que estar de acuerdo. Tú te casas con una mujer y ustedes mayormente tienen un 80%. ¿Por qué tú te ríes? No, sigue, sigue. No, me sacaste de reírte, pero está bien, perfecto. Es que ese ejemplo del matrimonio, pero dale. No, tú te casas con una mujer y después tú tienes que negociarte. Dicen por ahí que uno se casa para tener el enemigo más cerca. Por eso es porque te ríes. Tú no has escuchado ese refrán. Mira, pero o sea, en verdad, Miguel, te lo digo, porque yo recuerdo en mi adolescencia, chica bomba, todo eso. Y de corazón, men, o sea, yo no quisiera como que ahora estas cosas te cierren las puertas. No la van a cerrar. Totalmente. No la van a cerrar. De la única manera que las cierran es si me matan. Pero yo no voy a parar porque yo siempre he sido una persona que he buscado la forma. Eso que tú hablaste de Gómez Día, cuando yo llegué a donde Gómez Día, era en el Canal 6, Circuito Independencia, en la 27 de febrero con San Martín. Esto es inmenso para lo que era eso. Esto es inmenso. Eso no ha ido para allá atrás todavía. Pero que esto es espectacular. Nosotros era con una cámara VHF, que hacíamos lo que hacíamos y le buscamos la vuelta a la vuelta hasta convertirlo. Tú puedes estar con las rutas, telemicro, los eventos, los conciertos. Hasta el Festival Presidente fue creado por mí y en telemicro le dieron los derechos. Esa conexión, Festival Presidente, Miguel Ortega. Bueno, porque el festival era, se iba a llamar el Festival de la Opción, que después se hizo un programa. Y Juan Ramón Gómez Día le vendió esa parte a la cervecería, esa idea, a través de Angelita Mudesis, que era la gerente de mercadeo en ese entonces de la cervecería nacional dominicana. Y le dio la idea que yo le había dicho. Los primeros artistas que íbamos a traer aquí, ¿tú sabes quién era? A Michael Jackson, al primer festival. Tú te imaginas, se transó porque nos pidió 3 millones de dólares en esa época. Eso era algo inalcanzable para nosotros. Hablamos del año 94. Pero ya en ese entonces Michael Jackson tenía los escándalos aquellos y todo eso. No, pero a donde quiera que Michael Jackson se moviera, eso iba a ser un escándalo. Eso sí. Si Michael Jackson venía aquí, esos son datos que nadie sabe. Por primera vez estoy hablando de esos temas contigo. Primera vez que hablo de esos temas. Los conciertos de Navidad, los conciertos de cada uno de los pueblos, los aniversarios. Pero oye, me hubiese gustado estar ahí para decirle, bueno, si él está pidiendo 3 millones, traigan a Metallica. ¿A qué? A Metallica. ¿Y cuál era Metallica? Metallica, que en ese tiempo estaba con el Black Album y todo eso. Aunque el Black Album fue en el 91. Pero en fin, era como un buen premio de consolación. No, no, Michael Jackson no tenía para el gol. Ese tipo era, todavía, todavía no ha surgido nadie que supere lo que representó Michael Jackson en esa época. Miguel, ¿te vas a concentrar ahora, entonces, en tu canal de YouTube? ¿Vas a soltar la política en banda? Es muy prematuro, no te puedo decir eso. Yo quiero trabajar fuertemente a ver si logro tener algo con mi canal de YouTube. Miguel Ortega online. Te puedo garantizar que con un par de escándalos más como este, tú vas a llegar rápido. Hay que hacer más escándalos. Hay dos cositas más y en fin. ¿Qué tú me recomiendas que hagas? Eso tiene que ser fuera del aire ya. Ah, ¿tú no quieres que la gente sepa quién tú eres? Yo creo que la gente ya tiene una idea de quién yo soy. No, porque tiene que tener... Tú ves, yo soy claro. La gente sabe cómo yo soy. Yo no puedo ocultar nada. Te puedo decir que todo aquel que me ha abordado en la calle se da cuenta de que esto no es un personaje. Ah, pero tú eres así y tú fosas. O sea, realmente. Mira, Miguel, ¿tu canal cuál es? Para que la gente te publique. Miguel Ortega online. Online. Miguel Ortega online. Ahí estoy en YouTube. Me pueden seguir en mis redes. Miguel Ortega en Instagram. Pueden seguirme en Facebook. Que es donde más tengo. La plataforma que más tengo es Facebook. Porque estoy trabajando hace 10 años con Facebook. Tanto Facebook como YouTube me empiezan. Así que ponte en eso y suelta a los políticos en parte. Eso sí vamos a tener que nosotros hacerlo fuera de cámara. Que tú me enseñes cómo es la cosa. Suerte, Miguel. Antes de finalizar, quiero exhortarte a ti que tienes una gran oportunidad en la vida de seguir el trabajo que estás haciendo y de nunca doblarte. Seguir con la profesionalidad que lo estás haciendo hasta ahora y que no hay una sola de las producciones que tú hayas hecho que yo no haya visto. Te felicito y te deseo que te vaya muy bien, hermano. Bueno, gracias, pero sobre todo también lo que te dije hace un ratito, que en el caso tuyo, de alguna manera, en verdad, yo deseo más bien que haya paz en tu vida. Yo entiendo, yo lo siento así. Y si esa paz significa que tú tengas que sentarte con Luis y él te llama, etcétera, en fin. Pues caramba, que sea para bien. Aunque sea comiendo dos kipes como en los tiempos de antes. Luis comía kipes. Diario, come kipes, patelito y le gusta mucho el cerdo. ¿El cerdo? ¿Cómo estás en la consola? Sí, ahí andechito. Yo lo vi recientemente que estaba comiendo su cerdito. Ahí andechito le gusta. Ahí comíamos siempre. Te das cuenta de todo lo que hemos vivido. Por eso es que tengo un choque psicológico. Calma, viejo. O sea, todo pasa para bien. ¿Tú eres psicólogo? Dime. Tú eres psicólogo. Estudié psicología, pero no la terminé. No la terminé. Vamos a dejarla ahí. Eso me pasa. Suerte. No la terminé. 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 No la terminé.